Pero luego empezaron a hacer daño, los puños del argentino Sebastián Lugo en el sexto round seguía dándole muchos golpes, ¿no? Seguía andando... Aquí lo manda la luna por primera vez Se lo palentaba la mano derecha Fallaba mucho la defensa del filipino Y acá, Lugo finalmente lo termina arrollando Y yo no podía contestar, no podía reaccionar el filipino No, no, ya como que las piernas de... Ya no estábamos contando como el final round Ahora esto vencía que aquí no te gustaba, ¿no? Lo que estaba haciendo en ese momento era así No, y ahí le digo que en ese tiempo le gustó Tengo que me da mejor cuando sigue su estructura ahí Y es mejor terminar sin riesgos a un oponente Porque lo que estaba tomando podía cambiar la pelea Y además burlando si no es necesario O si estás ganando a tu rival no es necesario lograr No, claro que no Pero pues... Establemos mucho para cerrar la confianza del filipino Establemos ya para cerrar la confianza del filipino Que el fútbol no estaba dando pues daño Y yo creo que por eso no estaba haciendo esto Y luego ya en el noveno round sucedió esto La derecha que lo manda a la lona por cuarta vez Si la me voy no me falle